Hola. Vamos a ver, para conectarnos. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro Buenas Noches del día de hoy. Iniciamos una semana en nuestro Buenas Noches que está orientado a que nos cuestionemos emociones complicadas, que nos cuestionemos el cómo nosotros funcionamos y desde dónde funcionamos, y que nos cuestionemos entonces el cómo nosotros vemos nuestra vida y nuestra existencia. Y creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de nuestras emociones. Esta noche la vamos a dedicar y las noches de esta semana cuidado con el manejo de las emociones. ¿Qué aportan los celos? ¿Qué aporta bloquear la comunicación? ¿Qué aporta estar solo todo el tiempo? ¿Qué aporta estar siempre lleno de dudas? ¿Qué aporta no tener confianza? Es parte de los temas de la semana. Quiero enviarle un saludo a Guis, a Yeka, a Magali, a Chunas, a José Once, a Lili López. Bienvenidos a nuestro Buenas Noches. Gracias por compartirlo. Gracias por estar presentes. Gracias por hacer de la transmisión un espacio al final del día. Por supuesto, gracias a todos los que lo comparten en sus redes sociales. Una semana que vamos a dedicar cuidado con las emociones desordenadas, más cuidado con lo que no funciona. Celos. De paso dejo aquí de lado las dudas razonables, los datos y las cosas que están por detrás. Celos. ¿Qué aportan los celos? ¿Qué son los celos? Los celos es una idea sobrevalorada que te hace pensar, ver, sentir, vivir amenazas constantes y continuas en tu relación de pareja. Tu pareja es simpático, eso no te agrada. Tu pareja es un poco cariñosa, no te agrada. Y entonces desde los celos yo voy a crear un cerco progresivo y yo creo que no me voy a meter mucho esta noche en la definición de celos porque creo que está completamente claro lo que queremos y cómo lo queremos. Creo que desde esta perspectiva nosotros tenemos que entender algo. Si los celos son una idea sobrevalorada que nace en mis inseguridades, que me hace ver cosas donde no las hay, que hace que nosotros tengamos problemas constantes, que nosotros tengamos problemas profundamente continuos, desde cualquier perspectiva las cosas van a funcionar. ¿Qué son los celos? Los celos es alimentar fantasmas, es creer que tu pareja no puede vestirse de determinada manera, que no puede hablarle a determinada persona, que si se ríe mucho con otra persona y vos sos aburrido o aburrida, esto complica tu historia. Pero quiero dejar de lado la definición de celos y las características de la persona celosa y dejar de lado las características de las personas que fastidian la existencia a través de los celos. Vamos a esto. ¿Qué aportan los celos? Los celos como una duda sin fundamento. ¿Qué aportan? Pereza. Arruinan. Fastidian. Complican. Tensan. Cualquier relación. Y los celos como cualquier proceso psicológico, ¿verdad? De una u otra forma siempre van a terminar fastidiando. ¿Qué es lo que piensa la persona celosa? ¿Qué es lo que piensa la persona que siempre tiene una fuerte necesidad de control? Que lo van a dejar. Que la van a dejar. Que necesita verificar. Que tiene que estarse cuestionando a fondo qué está pasando con la persona. Y esto de una u otra forma siempre va a complicar la existencia. Una persona celosa es aquella que siempre ve amenazas. Y las amenazas quitan la libertad. La libertad anula nuestra esencia. Y anular nuestra esencia es perder la identidad que me impide entonces ser yo mismo, ser yo misma y que de una u otra manera las cosas no funcionan. Por ejemplo, Ile nos dice, si son los celos porque ya te han traicionado, entonces salite de esa relación. Porque si la traición ha supuesto la construcción de una relación y seguir en esa misma relación y los celos no te impiden confiar y vivís un infierno, entonces Ile, el proceso de perdón y el proceso de reorganización de la relación no está funcionando. Puedes quedarte en un esquema de miedos, dudas y complicaciones o quedarte en un esquema de reconstrucción de la relación, pero vivir supervisando, controlando, evaluando, sospechando, revisando, hurgando, alienando. La relación no es vida. Yo lo respeto, Ile, pero no aporta nada. ¿Celos es una proyección interna de sus miedos o de lo que es capaz de hacer quien cela? Dice José Once. Bien, no puedo estar de acuerdo con la segunda parte porque me parece un poquito arriesgada decir que una persona está proyectando lo que es capaz de hacer. No necesariamente, no es una regla. Cuando ves lo que me estás diciendo, Ile nos dice, es que es un infierno para ambos. Bueno, Ile, si hubo una situación que vos no pudiste perdonar, se fraccionó la confianza, se quebró la confianza y pasamos de una relación bonita a una relación que tuvo una crisis, a una relación que decidió avanzar para vivir en un infierno disfuncional, entonces Ile, las cosas van a complicar. Y si los celos vienen por infidelidad, es que no serían celos, son datos. Entonces uno tiene que tomar una decisión si sigue o no sigue ahí y a partir de este proceso, entonces administrar si puede o no. Mucho depende del manejo que nosotros hagamos de estas situaciones. Saludos a Cecilia, a Meiling, a Flor María, a Raquel Barquero, a Fabricio, a Manuel Navarro, a Raquel. Raquel nos pregunta, ¿cuándo vuelven a hacer los talleres Bésame? Complicado, Ile todavía porque depende mucho de las directrices de multimedios y aún no está claro. Marielena, Flor, Fabricio, Fernanda, a todos ustedes buenas noches también. Shirley nos dice, excelente tema a tratar. Quiero invitarlos a todos y a todas porque viene el especial Bésame en la oscuridad. Si estás fuera de Costa Rica, puedes seguirlo a través del app Bésame CR a las 11 de la noche en vivo, hora de Costa Rica. Vamos a tener un especial que se llaman Celos que Matan. No vamos a hablar de los celitos que surgen a partir del teléfono o de un like en Facebook y este tipo de cosas. Vamos a hablar de los celos patológicos, de los celos que te matan, que tienen riesgo a la salud física, que son los responsables de femicidios y homicidios. Entonces no nos podemos perder esta temporada. A partir del sábado primero de junio, 11 de la noche, hora de Costa Rica. Conectarte un saludo a Emanuel. Pero volvamos al tema. ¿Qué aportan los celos? Ile, te agradezco la sinceridad y voy a utilizar tu caso de ejemplo. Ile pasa por una situación que afectó la confianza y decidieron avanzar. Posiblemente para que este avance fuera cierto, no es que nos queremos mucho, es que tanto Ile como su pareja se comprometen a hacer todo un proceso de transformación. Y si el proceso de transformación por parte de la persona que transgredió la confianza se da, pero yo voy a estar paranoico, voy a estar continuamente observando, continuamente analizando, continuamente cuestionando, yo creo que la viabilidad de esa relación se cae. Porque no importa lo que yo haga, vos decís, yo ya no puedo confiar, yo ya no te creo. Y un segundo intento implica creer, implica confiar. Claro, vamos construyendo poco a poco la confianza, pero si yo voy a vivir en un infierno, entonces yo les recomendaría que evalúen si realmente siguen ahí o no. María Patricia nos dice, Rafa, un abrazo a la distancia. Los celos son inseguridad de la persona que lo siente y aportan mucho aburrimiento y es mejor no estar en una relación así. Estar con una persona celosa casi que es un proceso de autoagresión. Cuando una persona es celosa y la pareja es una persona que no da motivos para que no haya celos, pero te cuestiona absolutamente todo. Si te ve mandando un mensaje es un lío, si te pones una blusa tallada es un lío, si hay transparencia es un lío, si te pintaste, te teñiste el pelo, ¿para quién te lo estás tiñendo? Si vos te vestís un poco más bonita para el trabajo y te decía hoy con quién vas a ir a almorzar, no es que hay una actividad especial. Ah, claro, te vas a ir a lucir y la persona celosa siempre tira comentarios ácidos, irónicos, tendientes a acuartar tu libertad. Bueno, ustedes pueden seguir ahí, pero creo que hay que tener cuidado. Sigo con Ile, gracias por tu transparencia. Él es un mentiroso compulsivo y la confianza se rompió. Uno es celoso por razones diferentes a los celos sin razón. Bueno, Ile, si se cumplió la confianza, es un mentiroso compulsivo, ya no le crees y no hay forma de que esto se reestructure, entonces abraza tu relación porque te estás decidiendo quedar ahí sin una razón para quedarse. Eso ya es tu responsabilidad, eso ya es tu decisión. Yo creo que cuando uno la pasa mal y decide asumirlo, entonces tiene que tomar antiácidos. ¿Qué se puede hacer para no ser celosa? Bueno, revisemos, revisemos algunas cosas. Una persona celosa, más allá de lo que todo mundo habla de la inseguridad, creo que tiene, tiene, no podemos dar este enfoque. Y claro, como dice Emanuel, si la confianza se rompió, es hora de decir al diablo con el amor y recordá que lo puedes buscar en Amazon.com. ¿Qué se puede hacer? Primero yo tengo que reconocer a partir de qué surgen los celos. Muchas veces yo tengo una muy mala relación con mi cuerpo, tengo una muy mala relación con mis actitudes, tengo una muy mala relación con mis virtudes y desde ahí yo entonces me siento muy mal. De pronto soy una persona muy carenciada y hago grandes demandas de atención, grandes demandas de cariño y la persona hace un esfuerzo por llenarme ese tanque emocional, pero tiene un hueco que tengo que reparar. Entonces desde la demanda me voy a volver celoso. Para poner un tercer nivel, puede que yo haya crecido en un esquema intrafamiliar en el que la visión de una relación es tan inestable que estoy lleno o llena de miedos. Lo cierto es que al margen del por qué se den los celos, creo que todos estamos en la obligación de reconocer la situación y de buscar ayuda. Y estamos en la obligación de entender que aburrimos, ahogamos y fastidiamos a la pareja. Y la persona celosa ahoga tanto, controla tanto, cerca tanto, que tarde o temprano, tarde o temprano, la persona se va a ir o te va a sustituir o te va a abandonar. Y vos vas a decir, ves, yo tenía razón. Y vas a seguir culpando a la otra persona. Y vas a llegar a una nueva relación con este proceso de celos. Hay que reconocer que si yo tengo el problema, me corresponde a mí supervisarlo y me corresponde a mí resolverlo. Creo que eso es una clave importantísima. Alguien por acá, ¿dónde se puede conseguir al diablo con el amor? En Amazon.com. Entren, cómprenlo. Está realmente bonito. Y verán el nuevo libro que estamos preparando con ediciones de Yagú también, pero vamos a ir poco a poco. Pronto vendrá el relanzamiento de Simplifícate y el ascenso. Patricia nos dice, perdón, ya leí el de Patricia. Se me movió aquí. Giselle nos dice, por 37 años de casada muchas veces perdoné las infidelidades y pese a que me recuperaba y trataba de perdonar, si reservaba, me volví, me volvían a irrespetar. Por lo tanto, a sentir que todos me lo vuelven a hacer. Bueno, Gis, también con profundo respeto, de igual manera como se lo dije a Ile, yo puedo entender que uno asuma un proceso de perdón por una conducta, pero si tengo que estar perdonando la misma conducta una y otra vez, verás que yo creo que Gis, el problemilla no lo tiene tu pareja. Está claro que esta persona hace las cosas como le da la gana y vos decidís perdonar y perdonar y perdonar. Doc, ¿por qué aún siento celos por mi exesposo? No lo sé. No lo sé, Maga. Posiblemente no lo has soltado. Ahora, la pregunta es por sentir celos por el esposo que dejaste o por el esposo que imaginaste que vos tenías, Magi. Entonces, creo que tendrías que hacer una revisión profunda a este nivel, a ver qué pasa con nosotros. También en Facebook. Los celos es lo peor que existe y sufren las personas. Ven cosas donde no las hay. Sí, y creamos infiernos en nuestra cabeza. Gwen dice, creo que hay diferencia entre los celos y la desconfianza. Sí, la desconfianza sustentada en hechos que han transgredido no son celos. Son razones para evaluar si sigo o no. Y tenemos que tener cuidado con ese proceso. Susi nos dice, excelente tema. A veces decimos y nos hacemos de la vista gorda, pero es muy tarde. A mí me celaban hasta por dejar a mi hijo afuera en la puerta cuando llegaba el papá a recogerlo. Por eso vamos a dedicar la serie de Bésame en la oscuridad a los celos que matan. Hay celos. Ninguna expresión de celos es sana, pero hay celos light. Por ejemplo, si vos sos un hombre y tenés una novia que tiene un hijo y vas a asumir a esta pareja con su hijo, tenés que entender que ella va a seguir una relación de comunicación con su hijo. Y si él llama y pregunta por su hijo y ella le manda una foto porque su hijo se graduó del kinder y él no pudo ir por alguna razón. Si no puedes administrar esto, no le fastidies la vida a tu pareja. Te corresponde a vos evaluar si puedes administrar esto o no. Lo cierto es que los celos son muy complicados. ¿A qué hora es Bésame en la oscuridad? Es en el 89.9 FM a las 11 de la noche hora de Costa Rica. Y si estás fuera de Costa Rica, en el app Bésame CR, se descarga el Google Play o el App Store y salimos en internet de forma simultánea. Mónica, después de las decepciones uno se vuelve desconfiado, pero jamás uno puede atribuirle a alguien inmaduro e irrespetuoso una situación que solo uno puede controlar. Uno debe saber su valor. Y estoy completamente de acuerdo. No os corresponde a nosotros. Si ustedes hoy se descubren como una persona así, yo soy celoso, yo controlo, yo superviso y yo complico, tenés que buscar terapia y tenés que resolverlo. Rosibel nos dice, a mí me salaban por mis amigos, a quienes conocía desde antes. ¿Con cuáles amigas salía y a qué hora regresaba? ¿Y qué hacía en mi tiempo libre? Rosy, es que ya esto no son celos, ya esto es agresión psicológica. Cuando alguien cuestiona tu círculo social, cuestiona tu hora de llegada y tu hora de salida, cuestiona tus actividades, cuestiona tu tiempo libre y te tiene que supervisar. Eso es agresión y uno decide si vive en agresión o no. Y yo creo que ni siquiera hay que plantearlo. Simplemente no se puede. Pero vamos a dedicar toda la semana a estos temas complicados. ¿Sos una persona celosa? Cuidado. Tarde o temprano vas a ahogar a tu pareja. ¿Sos una persona que se permite ser celado? Cuidado. ¿Por qué vivimos en este esquema? El celado y el celoso tienen solo una alternativa. Resolverlo y sanarse o sufrirlo. Y sufrirlo no es una opción porque comporta riesgos a la salud física y emocional que son inadmisibles. Ha llegado el momento de decir buenas noches. Un abrazo a todos y todas. Nos encontramos mañana a eso a las nueve, nueve y cinco. Y por supuesto nos encontramos en www.rofalramucr.com y nos encontramos o espero que se animen a buscar el libro Al Diablo con el Amor en Amazon.com. Creo que es hora de aprender. Es una visión muy simple del amor sano, imperfecto, pero profundamente sano. Feliz noche. Hasta mañana. Saludos a todos los que están en Costa Rica y saludos a todas las personas que se están conectando desde el extranjero. Un fuerte abrazo.